¡Vamos por esa win perritos! ¡Por el win! Aquí hay un wey, uno tirado y uno reviviendolo Hay una marca roja ¡Municione el maldito perro! ¡Oh, no! ¡Municione el maldito perro! ¡No, mierda! ¡Municione, sí! ¡Municione! ¿Qué pido, güey? Está atrás de ti, güey. Te faltó una granada y yo le cambié. Buena, güey. ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! Está marcado ese perro. Te falta uno, te falta uno. Uy, es como venado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Está ahí en medio de... Está ahí, ya. Está atrás de la barra. Está atrás de la barra. Está atrás de la barra. Está atrás del cementerio. Yo revivo a... Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. ¡Corre! ¡Uy, su puta madre! ¡Muena! 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 Están aquí adentro abajo. Justo donde está la caja. ¿Por qué? ¡Muena! ¡Muena! ¡Rompe madres, cabrón! Uno down. O sea, güey No se puede más, más, más Camper que esto, güey Pero, 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 pero Pero ratas con nido Con O sea, no, ni siquiera nido de ratas Un nido de araña, güey Los ratas están más grandes Si Ya uno down en el hangar 4 En el hangar con el número 4 de arriba Hay uno down Del lado derecho En el hangar 4 hay uno revivido Cuidado Otra batida en el hangar 4 No lo veo, güey Es otro equipo, creo Sin escudos Hangar 4, otra vez Otro equipo Dos personas, güey He estado, todavía es un solo equipo, güey Aquí, 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 aquí Chica Ah, si, aquí, 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 ahí es otro equipo, güey Y ya, yo lo maté, güey Atrás de un árbol, pon de verdad a este árbol, güey, aguante Hay otro, güey, eh Hay otro detrás de la piedra, güey Sí Había habido uno cayendo El de atrás de la piedra Ahí detrás del árbol, güey Dice, explotan sus pinches balas ¿Qué te dijo? Eso dijo, explotan sus pinches balas Explotan sus pinches balas Ya por eso un hacker, güey, es uno de los snipers más viejos Es de la temporada 1, 2 No mames Ha, 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 ha Le hiciste caca, güey A la verdad va a estar disparando, güey ¿De dónde? Disparan de la derecha, güey ¿Está bien? Por el puente, güey Ahí ya están Hasta arriba, güey Vamos a... Yo digo que nos crucemos, güey Cawdown Muerto, muerto, muerto Cawdown Torre Gente enfrente de mí Subiéndole a Loma Aquí enfrente a CTV Station Marcándolos, ahí Ahí está, ahí está Aquí hay uno conmigo Aquí hay uno conmigo Ahí está, dentro ¿Cuántos son? Uno Hay uno ahí, güey Nos hizo caca Arriba, arriba, en el techo No hay otro, en el techo No hay otro En el techo hay otro En el techo hay otro Ahí lo marqué Antes de que me matara Chalo Aquí está cayendo alguien Está cayendo uno No puedo especiar balas, porque tengo poquita TEMA Arriba, hay uno Hay uno Hay uno por aquí, güey ¡Me quede simbale! ¡Me quede simbale! ¡Ven primera vez! Esperen Esperen, esperen Esperen, esperen Cómprame, por favor Ahí están, güey, ahí están Estamos en la tienda, güey Mátalo y cómprame Cómprame, cómprame Bueno, revívenlo Cómprame, o algo Gracias Oye Levanta el hombre, he vivido como 5 veces ya, creo Güey, güey, no, 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 está arriba de la torre, está arriba de la torre, está arriba de la torre Hijo de su madre, güey, pinche campero de mierda, güey No, güey, llegó otro equipo, puta madre Ah, otro equipo, bajé a dos Pero puta me llegaron los otros dos Buena, güey Ahí va, ahí va, ahí va Ahí mató tu novia A huevo, a huevo, a huevo No, 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 no El UAV igual, el que más el UAV Llega Estamos de muertos parlantes, ¿verdad? ¡Eh, gente! ¡Eh, un pato, un pato! ¡Wow! ¡Wow, güey! Bueno, ahí van para ti ya los que quedan vivos, ¿eh? Todavía quedan 6 No, 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 la venga Dale, es de la vez, güey, dale, dale Ya, ya, dale, dale Tranquilo, tranquilo Te queda el de tu izquierda De tu izquierda Sí, a tu izquierda tienes más èh, huevo, los tienes de pechito, dale Dale Oh, qué belleza A verlo, me voy a terminar todo miado Deja, me voy a terminar todo miado Tranquilo, tranquilo Ahí esta, ahí esta Llealo, lealo Los mames, pinche arma ¡Wooow! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, levante a dormir cabrón! Ya, no voy a dormir No, pues la Nomani Blue ya me cayó aquí con su bandita Todos los que sacaron otro wey de aquí en este final Pero miren chicos, vinieron, cayeron y vieron el wey Ahí está el wey Uy, miren ese cartel, qué pedo wey Hermano lo sacó No, 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 no No mames, nos hicimos un verguero de kills wey GG, gracias Explosive A ver cuando me dejas jugar Master Explosive con ustedes La otra vez preguntabas quién es Foreveraster, este es Foreveraster GG guys, buen juego, buen juego Ah, 18 kills, dale, chinga tu madre No, porque es mi misma madre Chinga tu suegra 6, 7, 8 y 18 wey, no mames No, porque es mi misma madre No, porque es mi misma madre